El equipo de Alebrijes de Oaxaca inició su última semana de preparación, pues el viernes tendrá su primer encuentro contra Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. Las prácticas serán abiertas al público y el equipo partirá el jueves con rumbo al estado de Guanajuato para que el viernes en punto de las 8 de la noche inaugure el torneo. El estratega del equipo, Ricardo Rayas, trabaja en la saga defensiva con los nuevos integrantes, el argentino Pablo Timoteo de Miranda y el viejo conocido Braulio Godínez. Asimismo, se trabaja para definir quiénes serán sus delanteros, entre sus opciones tiene a Dani Santoya, Diego Calderón, Mario Padilla y en refuerzo, Pablo Torres. Para MBM Deportes, Jair Toledo.